La travesía de la montaña fue el reto a puro pedal que conquistó el cerro Gualí, llegando hasta la hacienda San José en la vía Murillo. Esa travesía contó con 48 kilómetros que terminaron en el sector del Nevado del Ruiz y donde se dieron cita más de 500 participantes llegados de todos los rincones de Colombia. No, pues disfrutar el día que está maravilloso, darle gracias a Dios, compartir con todos los amigos de acá, ciclistas de Manizales y conocer gente nueva y aprovechar el día para hacer deporte. Eso es lo mejor de la feria y el alcalde en este momento que apoya estos eventos deportivos porque como usted lo dice, no todo es fiesta, trago, también hay que aprovechar los momentos para hacer deporte y dedicarle un tiempo al cuerpo y a la salud. Bueno, para mí es un orgullo volver aquí a mi tierra y ver que la gente de Manizales está haciendo cosas tan espectaculares, tan lindas, tan edificadoras como subir en bicicleta al Nevado del Ruiz. ¿Verdad? Yo creí que íbamos a correr para unos 80, 50, pero es que además de 500 personas, eso se sale de cualquier pensamiento. Invitamos a toda la gente, a los manizaleños, a los foráneos, a todo el mundo, para que hagan deporte, porque si se hace deporte significa el alma, el espíritu, el cuerpo. Yo creo que no hay cosa más espectacular que uno, montarse en la bicicleta para que se olvide todos los problemas de la vida y qué más sacar ese paraíso que tenemos en Manizales. Muchas gracias por pensar en toda la gente y esto es pensar en el futuro, en los niños, en la gente, en los adultos, para inspirar a los otros. Muchas gracias. La travesía de la montaña es una actividad más de la celebración de la Feria de Manizales, en su edición número 63.